Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre una de las opciones que se está planteando que podría hacer Pedro Sánchez para ganarse el apoyo de los independentistas catalanes. Y eso sería la quita de la deuda de Cataluña. ¿Qué significa esto? Significa que los catalanes, estos independentistas, durante su gobierno en Cataluña han estado gastando a saco dinero. Han endeudado a Cataluña de una forma tremenda. Y esa quita significaría que Cataluña no tendría que devolver ese dinero. Que lo tendrían que devolver esa deuda enorme que ha generado Cataluña se repartiría entre el resto de España. Es decir, unos gastan a tope, a lo loco, pero luego lo pagamos el resto. Oye, ¿cómo es esto? Hay comunidades autónomas que han sido mucho más responsables, que se han ceñido más a los márgenes presupuestarios, aunque es cierto que todas se han endeudado, pero unas más que otras. Y precisamente las de socialistas e independentistas son las que más se han endeudado. Pues bueno, significaría, como he dicho, que estos catalanes despilfarran dinero a lo bestia, pero luego pagamos el resto. Oye, esto no es justo. Esto no es justo para las comunidades que sí que lo han hecho bien. ¿Por qué un madrileño va a tener que pagar la deuda que han generado los catalanes? No tiene ningún sentido. Es totalmente injusto. Esto es democracia. En serio. No me fastidies. Es que si esto es real, si realmente Sánchez ofrece esto, la quita de la deuda, me parecería una absoluta vergüenza. Que, ojo, yo creo que a estas alturas ya no nos sorprendería a nadie. Pero, hombre, es que es totalmente injusto, ¿no? Porque unos pueden gastar un montón y luego lo pagamos nosotros. Es como si nuestro vecino se compra un Porsche o un Ferrari, pero luego tenemos que pagárselo nosotros en vez de él. No os parecería justo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Oye, es que no todo vale para ser presidente. Repito, no sé si esto es 100% real, si se ha ofrecido esto, pero si es así, me parece una absoluta vergüenza, ¿no? Se está hablando mucho de que hay que cambiar la financiación de las autonomías. Bueno, me parece perfecto que estudien lo que quieran, pero que no utilicen un cambio la financiación de las autonomías para que, al final, el resto acabe pagando la deuda de los catalanes. O que digan, bueno, vamos a reestructurar la deuda de las comunidades y, al final, claro, los que más endeudan, que son las comunidades que han sido socialistas, pues al final toda esa deuda se va a repartir entre el resto de comunidades. No, no. Hay que ser justos. Si esto se hace así, repito, me parecería una absoluta vergüenza y, vamos, sería todo con tal de seguir en el poder, ¿no? Me parecería una absoluta vergüenza. No sé qué pensáis. ¿Qué pensará un soriano si de repente tiene que pagar la deuda, parte de la deuda de Cataluña? ¿Por qué? O un extremeño, que no tiene ni trenes y van a tener que pagar la deuda de los catalanes. Venga ya. En fin, si realmente se lleva a cabo esto, a ver dónde están las manifestaciones en protesta de Sánchez. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.